Los Caballeros del Zodíaco Los Caballeros del Zodíaco Los Caballeros del Zodíaco A millones de planetas y billones de agujeros negros se encuentra un mundo lejos del río Aqueronte por el inframundo, en los confines del río Lete. Ahí existe un interminable campo de flores, un paraíso utópico donde sólo unos cuantos elegidos por los dioses tienen permitido entrar. Se trata de un lugar donde no existe el hambre, la violencia, el sufrimiento ni la tristeza. Es un sitio sagrado donde los elegidos son liberados del sufrimiento y de las pasiones terrenales, conocido como los Campos Elíseos. Son las armaduras. ¡Increíble! Las armaduras superaron dimensiones lejanas para brindarnos su poder y derrotar al mal. Armadura de Zacitario Armadura de Acuario Armadura de Libra Armadura de Virgo Armadura de Leo Así es, las armaduras doradas vinieron a brindarnos su ayuda. Todo esto lo están haciendo para proteger a Atena. Mi maestro Mi maestro Camus Aionos Aioria Xhaka ¿Qué? Malditas armaduras como atravesaron el infierno para llegar hasta los campos Elíseos. Nadie puede lograrlo sin el poder divino. ¿Habrá sido un dios? Eso es imposible. El único que tiene un poder de esta magnitud, además del señor Hades y Atena es... Poseidón El rey de los mares Él fue quien las ayudó a llegar a este territorio sagrado. No, eso no puede ser. Se supone que Poseidón permanece dormido en la vasija de Atena y no puede salir. ¿Cómo fue posible? Señor Julián Señor Julián Pero, ¿qué está sucediendo? No sé por qué el señor Julián se comporta de una manera tan extraña. Parece otra persona. Increíble. Puedo sentir como el antiguo santuario del mar resucita majestuosamente desde las profundidades. ¡Ay no! Como si el alma del emperador de los mares hubiera poseído su cuerpo de nuevo. Sorrento. No cabe duda. El señor Julián se ha convertido en el emperador Poseidón. Pero, no entiendo por qué. Escúchame. Acabo de brindarme ayuda a los caballeros de bronce que se encuentran al servicio de Atena. ¿Qué? ¿A los caballeros de Atena? ¿Qué quiere decir? Dime Sorrento. ¿En verdad crees que ese eclipse solar tan repentino ocurrió por causas naturales? Bueno, supongo que tú no eres el único. Muchas de las personas que lo observan, creen que es un eclipse como cualquier otro. Aunque el sol sea cubierto por la luna, pensarán que todo regresará a la normalidad. Pero esta vez será distinto. Distinto. Este eclipse se puede ver en todo el mundo. ¿No te parece extraño? Y yo conozco el motivo. Una vez que la luna lo cubra por completo, lamentablemente nuestro sol jamás volverá a proyectar su calidez y todo será a oscuridad. Es cierto. No puede ser. Eso significa que... Es obra de aquel que controla las tinieblas. Hades. ¿Hades? ¿El maestro? ¿El señor del inframundo? Así es. Hades quiere dominar la tierra para convertirla en un lugar frío y oscuro como el inframundo. Pero... Pero si hace eso... En estos momentos, Atena y sus valientes caballeros de bronce luchan en el infierno para impedir que eso suceda. Por desgracia, Atena me selló dentro de una vasija y lo único que pude hacer fue enviar unas cuantas armaduras en su auxilio, pero no será suficiente. ¿Señor Julián, qué le sucede? Quiero decir, emperador Poseidón. Dime, Sorrento, ¿acaso ocurre algo malo? ¿Emperador Poseidón? Yo solo... No importa. Vamos a continuar con nuestro viaje. En este mundo aún quedan muchos niños desprotegidos que están ansiosos por escuchar tus hermosas melodías. Ya veo. El señor Julián se transformó en Poseidón en un momento clave para impedir que Hades cumpliera con su ambición. Gracias a las experiencias ganadas en antiguas batallas, sé que todo puede suceder para que triunfe el mal. Les deseo mucha suerte, caballeros. Así que Poseidón está celoso porque el señor Hades quiere apoderarse del mismo territorio que él alguna vez deseó. Y lo único que pudo hacer fue enviar esas armaduras doradas a los campos elíseos. No puedo creerlo. ¿Fue Poseidón? ¿El rey de los mares nos ha enviado estas armaduras doradas? Es un pobre diablo. Primero pierde la batalla contra Atena y después le brinda refuerzos. Veo que le gusta obsesionarse con el planeta Tierra. Y lo más vergonzoso es que piensa que al hacerles ese favor ustedes obtendrán la victoria. Fue muy ingenuo de su parte creer en esas tonterías. Y más cuando se trata de alguien que está al nivel del gran Zeus. ¿Qué? ¿Qué dices? Según entiendo, esas armaduras doradas los han guiado hacia grandes victorias. Les garantizo que esta vez eso no pasará. No importa que Poseidón haya sido nuestro enemigo, no permitiremos que esta ayuda haya sido en vano. ¿Me escuchaste? Al igual que lo hizo mi maestro, lucharé con valor y decisión. También por el espíritu de mi gran maestro, Camus. Luchemos, hermano. ¡Claro! Amigos, ¡en marcha! ¡Sí! ¡Convirtiéndose en un meteoro a lo largo de la Vía Láctea! ¡Meteoros de regazo! Conocerás el poder del dragón que asciende hasta las montañas del oriente. ¡El dragón que asciende! Recibe la técnica del legendario cisne que reina en el universo del hielo. ¡Solvo de diamantes! Los torbellinos que giran en la Vía Láctea, convirtiéndose en una gran explosión. ¡Torrenta la Mular! ¡Prepárate para el ataque del inmortal Ave Fénix! ¡Ave Fénix! ¡Qué clase! ¡Funcionaron su poder! ¡Ajá! 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 ¿Acaso lo conseguimos? Creo que derrotamos a Thanatos. Y todo fue gracias al poder de las armaduras doradas. Amigos, vayamos de inmediato con Saori. ¡Claro! ¿Por qué están tan contentos? Es muy pronto para cantar victoria. ¡Imposible! ¡Estánatos! Escuché que esas armas eran muy poderosas. Pero acabo de llevarme una gran decepción al ver su poder tan limitado. ¡No puede ser! ¡Increíble! ¡Se supone que son invencibles! Ya se los dije, aunque sea un sirviente del señor Hades, sigo siendo un dios. Y esas insignificantes armaduras jamás podrán detener mi ambición. ¡Observen el poder de un dios! ¡No! ¿Qué? ¡Oh no! ¡Es inútil! ¡No, amigos! ¡Las armaduras fueron destruidas! No, no puedo creerlo. De las 88 armaduras, estas eran las más poderosas. Desde la era mitológica, las armaduras doradas nunca habían sufrido esta clase de daño. Me cuesta trabajo creer que las armaduras más poderosas están prácticamente inservibles. Es nuestro fin. Puedo darme cuenta como las últimas esperanzas que había en nosotros nos han abandonado. Todo se ha perdido. Y bien, ya te quedó claro, Sabandija. No importa cuántos sujetos sean en total y qué clase de armaduras usen para luchar, ingenuos. Jamás representarán una amenaza contra el gran Thanatos. Con eso están acabados, caballeros. Y Atena morirá dentro de esa vacía. El sol se ocultará y la oscuridad dominará el mundo entero. Por fin el señor Hades se proclamará rey al obtener la victoria de la batalla que inició desde la era mitológica. Con que esta es la armadura de Atena. Perfecto, la haré pedazos de una vez. Te equivocas y crees que serás tú quien consiga la victoria. Pero ya no puedo más. Siento como pierdo mis energías. No puedo moverme. Tanatos, veo que aún no has acabado con Seiya y los demás caballeros. ¿Acaso olvidaste por completo la advertencia que te di? Quizás estos caballeros son más resistentes de lo que imaginaba. Este cosmos... ¿Es de Atena? Imposible. Ella duerme profundamente y la vasija ya absorbió una gran cantidad de su sangre. Aún así, me sorprende que pueda sentir su cosmos con gran fuerza. Seiya. 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 Nunca se habían dado por vencidos en ningún combate. Por complicado que esté fuera. Atena. Atena. Esta vez no tenemos nada. Hemos utilizado toda nuestra energía. Destruyeron las armaduras doradas. Estamos perdidos. Pero, ¿qué es lo que dice Seiya? Aún se encuentran con vida. Y eso es lo más importante en este momento. ¿Con vida? Así es. Los seres humanos... No. Todos los que habitan en este mundo poseen esa luz única que les fue entregada por Dios. Mientras ustedes posean ese don, no importa si pierden todo o quedan gravemente heridos. Los humanos son capaces de demostrar un poder ilimitado, superior a los dioses, el cual origina un increíble milagro. ¿Acaso no recuerdas tus experiencias pasadas? ¿Dónde elevaron al máximo sus cosmos y así consiguieron lo imposible? Este no es momento para rendirse mientras tengas vida y el don de vivir. Debes hacer que los milagros sucedan. Atena tiene razón, Seiya. ¿Qué va a suceder con tu hermana si decides darte por vencido? Marina. La hermana que tanto habías buscado, por fin está aquí con nosotros, Seiya. ¡Ánimo, Seiya! ¿Acaso no tienes ganas de verla nuevamente? ¡No te rindas, Seiya! Prometimos protegerla, aunque sacrificáramos nuestras vidas. ¿Lo recuerdas, amigo? ¡Seiya, si tú te rindes, todo se habrá perdido por completo! No te des por vencido, Seiya. ¡Debes seguir adelante! ¡Seiya! 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 Hermana, Seiya, mi querida hermana, aún sigo con vida, aún me encuentro aquí, querida hermana, hermana. ¡Seiya! ¡Hermana! Esa voz es de... ¡Se... ¡Seiya! ¡Seiya! Escuché la voz de Seiya. Debe estar aquí. ¿En dónde estás, hermano Seiya? ¡Seiya! 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 ¿Escucharon, Seika? Acaba de llamar a Seiya. ¡China, hija! Ya recuperó la memoria. ¡No, Seiya! ¡Seiya! ¡Puedo escucharla! ¡Es la voz de mi hermana! ¡Escucho la voz de Atena y la de los amigos que me brindan su entusiasmo! ¡Es verdad! ¡Por ningún motivo puedo darme por vencido! ¡No mientras siga con vida! Así seas, Seiya. Arde tu cosmo, caballero Pegaso. Seiya, intenta elevar tu energía al máximo nivel. Mucho más alto de lo que harías conseguido en cualquier otra batalla. Recuerda que tu poder no conoce barreras. ¿Qué? Esto es imposible. ¿Cómo logró ponerse de pie esta sabandija? Se supone que perdió todo y al no tener esperanza, solo le quedaba morir. ¿Qué? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué le está sucediendo? ¡No puede ser! Los fragmentos de la armadura de bronce arden como el fuego. La armadura de bronce está sufriendo una gran transformación. No sé por qué, pero en estos momentos siento una gran inseguridad. Me preocupa mucho. ¿Por qué a Thanatos le está tomando tanto tiempo acabar con esos caballeros? Después de todo, ellos cumplieron el milagro de venir a los campos elíseos gracias a la sangre que hay en sus armaduras. Sin embargo, algo me hace pensar que esa no será la última hazaña que esos caballeros lleven a cabo en esta dimensión. Ah, ahora que lo recuerdo, sucedió algo muy similar en la gran antigua era mitológica. Existe una armadura que revivió gracias a la sangre de un dios. Se trata de una vestimenta divina que puede superar cualquier cosa. No, esto no puede ser. Una armadura de bronce no puede resucitar de esa manera. ¡Esto es absurdo! ¡Celos! ¡Sella! Pero, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Su pureza me impresiona. Un momento. Jamás había visto una armadura de ese tipo. Puedo ver cómo despide un aura celestial a su alrededor. Parece que... Así es. Es divina. Hypnos, ¿qué fue lo que dijiste? Repítelo. La armadura que resucitó hace unos instantes es una de las... Es una armadura divina. Armadura divina. Armadura divina. ¿Y los lograron cruzar varias dimensiones y pisar suelo sagrado? Eso fue por la sangre de Atena. Ah. Y bien. ¿Ya lo recordaste? Aquellas armaduras que resucitaron con sangre de dioses son las más cercanas a las armaduras divinas. Mejor conocidas como celestiales. Solo nosotros presenciamos algo parecido en la gran era mitológica. Armaduras celestiales. Increíble. Supera a las de bronce, plata y oro. Esta clase de armadura debe ser sumamente poderosa. Entonces ella fue auxiliado por la sangre de Atena. Elevó su cosmos hasta el máximo punto y así fue como se apoderó de la legendaria armadura. Esta es la armadura más asombrosa que he visto. La armadura celestial. No solo atravesó dimensiones. Nadie imaginó que encerraría un secreto de esta plasmitud. Parece que ha sucedido un milagro. Ha. Y dime, Hypnos. ¿Estabas tan preocupado por la situación que viniste hasta acá a verme? Así es. Ahora Pegaso es más que un simple caballero de bronce. Si lo subestimas, la situación estará fuera de control. No lo acepto. ¿Qué dices? Entiendo que su armadura celestial es una de las más poderosas. Y por eso debemos ser precavidos. Pero solo se trata de una armadura. Y a este sujeto no le quedan energías. ¡No lo hagas, Thanatos! ¡Es increíble! Parece que esta armadura me hizo recuperar mi energía. ¡Thanatos! ¡Devuélveme ahora la armadura de Atena! Si tanto la quieres, ven por ella. Esto es absurdo. Hace tan solo unos segundos, esta sabandija estaba agonizando. Parece que se trata de otra persona. Debo entregarle esto a Atena como de lugar. Apártate de mi camino, Thanatos. Inútil. Más vale que no te confías demasiado. Tú mereces ir a un solo lugar y ese es el infierno. ¡Así que prepárate! ¡Terrible extravivencia! ¡Sí! Recibió mi ataque y ni siquiera trató de esquivarlo. ¡No le hizo ni una tuyo! ¿Qué? ¡Es algo increíble! ¡Thanatos! ¡Eres un dios de baja categoría! ¡Juegas con la muerte y acabas con la vida de inocentes! ¿Qué dijiste? ¡Esquiva el ataque, Thanatos! ¡Esquiva el ataque, Thanatos! ¡Esquiva el ataque, Thanatos! ¡Con que ese es el poder de la armadura celestial! ¡Lo logré! ¡Por fin derroté a Thanatos! ¡Sí! ¡Ya! ¡Cometa de Pegasus! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Por qué un insignificante humano derrotó a un dios tan poderoso! ¡A un dios tan poderoso! ¡Yo no lo permitiré! ¡Tanatos! ¡Se ya! ¡Tengo que entregarle esta armadura a Atena! ¡Resiste por favor! ¡Saori! ¡No! ¡Alco! ¡Atena! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Acaso no existe un método para salvar a Saori? ¡No se pierdan el próximo capítulo de Los Caballeros del Zodíaco! ¿Y tú? ¿Has sentido el poder del cosmos?